La historia de África está profundamente marcada por la figura de Saka Zulu, un guerrero de naturaleza implacable, un estratega excepcional y un líder militar destacado. A pesar de haber vivido en los albores del siglo XIX, su legado sigue resonando como un símbolo de la unidad africana en la actualidad. Nacido en 1787, este líder africano logró edificar un imperio y consolidar todas las facciones tribales de la región sudafricana antes de cumplir los 38 años. Los Ulúes, su pueblo, experimentaron un cambio crucial bajo su liderazgo, unificándose por primera vez en un poderoso estado y cultivando un espíritu de cohesión que pervive hasta nuestros días. Su influencia trascendió las fronteras, sus campañas militares recorrieron toda África del sur y desencadenaron un efecto dominó en el continente, alterando permanentemente el equilibrio de fuerzas en la región. En el momento en que Saka emergió en la escena histórica, África del sur albergaba una diversidad de grupos, desde los Xosa y los Ulúes nativos hasta los Boers y los británicos. Cada grupo perseguía sus propios intereses, desatando variadas contiendas por el control de territorio y recursos. El imperio de Saka comenzó a forjarse desde su nacimiento, cuando él y su madre fueron rechazados por su propia tribu. Aunque las causas de este rechazo son desconocidas, las humillaciones sufridas a manos de su propia comunidad fomentaron en él un creciente resentimiento. Su padre, quien previamente lo había repudiado, finalmente se convirtió en el líder de los Ulúes. En esa época, era conocido que los jefes mataban a sus propios hijos para prevenir posibles traiciones y asesinatos. Temiendo por su seguridad, la madre de Saka lo exilió, alejándolo de su tribu de origen. Durante su exilio, Saka se convirtió en un guerrero de la tribu Umtetua, sirviéndoles durante años y adquiriendo experiencia en batallas militares. Su desarrollo físico y carácter llamaron la atención, tanto que cuando el príncipe heredero de la tribu falleció, Saka Zulu fue designado sucesor bajo la tutela de Dingisbayo. Con el tiempo, Dingisbayo buscó al padre de Saka y, a pesar de un inicio de desreconocimiento, ambos lograron reconciliarse. Esto permitió que Saka asumiera el liderazgo de ambas tribus tras la muerte de su padre y medio hermano, marcando el inicio de su ejército. Los Ulúes constituían el grupo más numeroso, con decenas de miles de miembros concentrados en el sureste de lo que hoy es Sudáfrica. Aunque compartían una cultura común, permanecían divididos en clanes sin un liderazgo central. Para 1816, Saka había conseguido un control total sobre todos los clanes Ulúes, destacándose tanto en la batalla física como estratégica. A través de una serie de conquistas, logró unificar a todos los clanes bajo su gobierno. Posteriormente, implementó una reestructuración de los guerreros Ulúes, introduciendo un riguroso programa de entrenamiento y nuevas armas, como la lanza corta, que propiciaba más el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, en lugar de la lanza tradicional. Además, instauró formaciones de ataque bajo un estricto código de obediencia. La sociedad Ulú fue completamente transformada en torno a la organización militar. En pocos años, este ejército conquistó territorios vecinos, sumando 200.000 nuevos súbditos. Aunque sus métodos eran violentos, lograron unificar a diversos pueblos en una nación única y poderosa. No obstante, hacia el final de su vida, Saka se tornó increíblemente cruel y paranoico, y finalmente fue asesinado en 1828. Su muerte no marcó el fin del impacto que tuvo en la historia de Sudáfrica. Más allá de establecer el reino Zulú como entidad política, las campañas militares de Saka provocaron un desplazamiento masivo de personas en la región, lo que generó una crisis duradera conocida como Mfecane. Entre 1820 y 1840, aquellos que no fueron asesinados o incorporados como vasallos de los guerreros Zulúes, escaparon y se convirtieron en refugiados. Muchos fueron expulsados de sus tierras tradicionales. Algunos grupos se unieron por seguridad, llegando incluso a crear naciones como Lesoto y Suacilandia. El Mfecane también provocó hambrunas, con casos de canibalismo documentados, contribuyendo a las exageraciones que persisten al hablar de África. El legado de Zaka Zulú trascendió la violencia y sangre que caracterizó su reinado. Estableció una comunidad basada en valores donde hombres y mujeres debían respetar la jerarquía mientras colaboraban en diferentes áreas. Las mujeres aportaban logística en las batallas, mientras que los hombres participaban en tareas domésticas. Así, creó el sistema Amabuto, clasificando a los jóvenes por edad y brindándoles formación militar, junto con valores como disciplina, lealtad, determinación y coraje. Durante su entrenamiento de tres años, eran instruidos en combate cuerpo a cuerpo para defenderse y proteger a otros. Los relatos sobre Zaka Zulú y su tribu varían en opinión entre los historiadores. Algunos relatos de naufragios los describen como pacíficos y respetuosos de la ley, mientras que las opiniones de los colonos africanos de la época, como bien sabemos, tenían intereses ajenos y los caracterizaban como violentos y salvajes. En definitiva, la historia de Zaka Zulú representa un cambio significativo en el curso de Sudáfrica y el continente.